El Campo Ferial de Pedregoso en Pérez Celedón será la sede durante el fin de semana de la celebración del Día Nacional del Servidor Comunitario, que es organizado por la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad con la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo con ADECO. Comenzarán este sábado 26 de octubre a las 9 de la mañana con actividades deportivas y recreativas. Posteriormente a las 10 de la mañana habrá un picnic dirigido a jóvenes en la escuela de la localidad y un taller de finanzas sostenibles en el gimnasio. Ya en la tarde, a la 1 será el taller Cómo identifico las condiciones que hacen única a mi comunidad y que generen encadenamientos. A las 4 de la tarde habrá actividades taurinas y juegos tradicionales. Se cierra el día con un concierto bailable a las 8 de la noche. El domingo 27 de octubre se inicia a las 8 de la mañana con un conversatorio de los principios básicos y prácticos para alcanzar el éxito en proyectos de turismo rural comunitario. A las 8 y media de la mañana en la escuela habrá una charla dirigida a jóvenes sobre la relación con el dinero. Y a las 11 de la mañana se llevará a cabo el acto oficial conmemorativo al Día del Servidor Comunitario.